Hola, vamos con este aburi sushi, que es un sushi que está parcialmente crudo y parcialmente cocinado. Es muy sencillo, como veis vamos a empezar limpiando bien el arroz. Lo ponemos en un bol, añadimos agua y frotamos bien para que suelte el almidón. Esta operación la podéis repetir dos o tres veces. Después lo ponemos en un colador, le pasamos un agua escurrimos bien y lo volcamos en una olla. Añadimos el agua, un pellizco de sal y cubrimos. Ponemos el fuego a tope y cuando rompe a hervir lo bajamos y lo dejamos diez minutos. Mientras vamos a cortar el atún, la verdad es que no soy ningún experto en el corte del atún y lo hago por intuición. La idea es que cada filete cubra bien la porción de arroz. Además vamos a necesitar la piel de un limón. Hay que evitar cortar la parte blanca, que da un sabor, un punto desagradable. Y lo que hacemos es cortar en una juliana fina y pequeña un trocito de la piel. Por otro lado, en un cazo ponemos el vinagre, el azúcar y la sal. Removemos bien y lo dejamos hasta que rompa a hervir y el azúcar se haya disuelto bien en el agua. Cuando el arroz está listo, lo dejamos reposar diez minutos y después lo volcamos sobre una bandeja. Añadimos la mezcla que hemos hecho en el cazo y distribuimos bien. Y ahora para montar el plato, nos mojamos las manos para que el arroz no se nos pegue. Cogemos una porción, le damos forma circular primero y un poco alargada después. Pintamos el atún con un poco de salsa de soja. Lo ponemos sobre el arroz. Añadimos un poco de la piel del limón. Un pellizco de sal. Y tostamos la parte superior con ayuda del soplecer. Esto es mejor que no lo hagáis en el plato en el que lo vais a servir. Incluso sería mejor hacerlo sobre una bandeja de horno por ejemplo y ya lo podemos servir. Bien, momento de la verdad. Así a simple vista creo que el limón así se quema. O sea que igual habría que buscar una alternativa. Queda medio atractivo pero no sé si al paladar, bueno, apetecible no queda. O sea que lo voy a quitar. Yo creo que igual ha cumplido su función de dar un toque de aroma y de acidez a la pieza. Bueno, voy a probar, a ver. Tiene un punto curioso a barbacoa. Bueno, a brasa. Yo creo que estaría bien extenderle un poco de wasabi, un poco de wasabi en el arroz, entre el arroz y el atún. Le falta un pelín más de sal, un punto más de soja igual o de sabor. Y luego la temperatura es... tiene su punto, ¿eh? Porque claro, te lo comes frío pero medio... pero ha estado al fuego, ¿no? La verdad es que es un plato muy fácil y que da un resultado pues más que decente. A ver si os animáis a probar y me contáis. Que vaya bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!